Y a esta hora vamos a conocer detalles del encuentro entre el Papa Francisco y familiares y víctimas de la operación Cóndor. Y para eso vamos a establecer contacto con Paz Venturelli. Ella es hija de Omar Venturelli, víctima de la dictadura. Paz, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bastante bien. Recién regresando a la casa, pero bien y contenta. Paz, cuéntanos, antes de entrar en detalles del caso específico, ¿cierto?, de ustedes y tu familia, ¿en qué contexto se dio este encuentro con el Papa Francisco y cuál fue el tenor de la conversación con él? Nosotros pedimos un encuentro con el Papa Francisco en la audiencia plenaria que el Santo Padre hace todos los miércoles. Y él aceptó nuestra rogatoria, digamos, nuestro pedido de encuentro. Y con entusiasmo. Y esta mañana nos recibió ahí en el encuentro en San Pietro, que hace todas las semanas. Ahí tuvimos la posibilidad de encontrarlo y de hablar con él, muy cortito, obviamente, porque el tiempo es un tirano en estas situaciones, pero él escuchó con mucha atención, mucha participación y demostró mucho afecto para cada uno de nosotros, y éramos varios. Paz, quisiera preguntarte también por el caso específico, ¿cierto?, de Omar Venturelli. Él no es directamente víctima de la Operación Cóndor, pero sí víctima de la dictadura. Y preguntarte también, bueno, qué acciones pretenden seguir, más allá de lo que hayan conversado hoy día con el Papa Francisco, que también pronto lo vamos a conversar. Bueno, nosotros en realidad esperamos lograr seguir haciendo un juicio aquí en Italia para descubrir la verdad de lo que pasó con mi papá en el 73. Y ojalá fuera posible, con los antecedentes que ya recogimos en el juicio anterior, haber también de nuevo este caso en Chile. ¿Han podido recoger nuevos antecedentes luego del juicio anterior que permitió, en este caso, ¿cierto?, la libertad del señor Podlet? Lamentablemente sí, lamentablemente sí, porque en ese caso, o sea, no se pudo demostrar hace tantos años de distancia, 40 años de distancia, no se lograron recoger suficientes pruebas. Él no fue absuelto, simplemente la Corte declaró que no tenía pruebas suficientes. Es una cosa un poco diferente. Claro. Y en este tiempo, que han pasado algunos años, ¿han logrado reunir nuevas pruebas? En este minuto, los antecedentes se están construyendo. El fiscal está aún trabajando en la construcción de varios de los casos que están cercanos al plan Cóndor. Y cuando cada uno está completo, entonces se puede empezar el juicio. Por lo tanto, en este caso, nosotros estamos nuevamente a la espera de poder tener el... tenemos que terminar la audiencia preliminar y ver después, con los cortes, si se puede seguir con el juicio. Bueno, regresando a la conversación que tuvieron con el Papa Francisco, ¿cuál fue la petición en específico que pudieron hacerle en esta breve reunión que se estuvieron con él? Bueno, nosotros le pedimos en realidad que él nos pudiera ayudar, de alguna forma, en encontrar los restos de nuestros queridos. Y bueno, también Margarita Mayno, que también es hermana de un desaparecido italiano en Chile, le llevó también los saludos de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y un regalo. Y también le pidió compartir con nosotros la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la paz. ¿El Papa Francisco tuvo alguna alusión precisamente a la situación del pueblo mapuche en nuestro país? Te lo pregunto porque algo hemos podido leer de la prensa. Tú estuviste en la reunión y así también nos puedes aclarar eso. Lo que pasa es que un pedazo específico del juicio está relacionado con lo que pasó en la Colonia Dignidad y entonces con la represión específicamente hacia el pueblo mapuche. Por lo tanto, en la delegación también estaba un expreso político torturado, mapuche, que participó en la delegación con nosotros. ¿Qué sensibilidad tiene el Papa Francisco con este tipo de temas? Y lo pregunto porque es la primera vez que hay a la cabeza de la Iglesia Católica un Papa latinoamericano que conoce muy de cerca la historia que se ha vivido en nuestra región. ¿Cuál es la sensibilidad que tú pudiste apreciar del Papa Francisco hacia estos temas? Bueno, yo en realidad lo que percibí fue una auténtica participación al dolor de las víctimas. Y seguramente al tema de los derechos humanos este Santo Padre da una importancia relevante porque este mismo encuentro, aceptar nuestro encuentro, ya es un paso importante. Ustedes habían pedido audiencia con el Papa Francisco, me lo había señalado recientemente, Paz, y que esta petición tuvo buena acogida. Por lo tanto, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, les entrega esta posibilidad de reunión. ¿Habían tenido la posibilidad de solicitar también audiencia con el pontífice anterior? No. Entonces... No, no. En ese, al pontífice anterior yo le dirigí una carta pública, una rogatoria pública, en el 2011. A raíz de la posibilidad que se había planteado en Chile de amnistiar los victimarios que estaban detenidos en Chile, los pocos que están detenidos, cuando se eligió el presidente Piñera. Regresando al caso específico de tu padre, Paz, quisiera preguntarte también, has dicho que busca nuevos antecedentes, construye nuevos antecedentes para poder volver a la justicia. Yo te pregunto si es que tienen dudas del juicio que se practicó y se realizó en Italia. Bueno, dudas tenemos y... Obviamente, porque en realidad, yo y todas las audiencias, y realmente la sentencia nos dejó muy... Fue muy impactante, porque realmente pareció una cosa que no tenía nada que ver con todo lo que habíamos vivido por dos años. A lo mejor, del hecho que, en realidad, este fue uno de los primeros juicios por derechos humanos, y el primero que en Italia tenía efectivamente una persona detenida. Los otros juicios que se realizaron aquí en Roma se realizaron en Contumacia, se ganaron, pero los responsables no estaban aquí. Por lo tanto, yo tengo la duda que, en este caso, la Corte necesitaba aplicar de manera muy específica, muy restringida, los códigos. Porque era un juicio muy delicado, por toda su construcción. Estos son juicios muy difíciles, que tienen que ver con las relaciones internacionales entre los países, que necesitan de una burocracia enorme, en el cual las trampas son muy fáciles, porque es un camino que todavía se está construyendo. Tú señalas, Paz, que las trampas son muy fáciles en juicios de esta envergadura y la complejidad de este tipo de juicios. Y has hablado también que no solo está involucrado el caso en sí, sino también, por ejemplo, las relaciones internacionales. ¿Cuánto pesan estos factores externos precisamente en un juicio como este? En este caso, yo tengo la sospecha que algo pesaron, en el sentido que seguramente habría podido ser una sentencia de ruptura muy fuerte. Entonces, con el hecho que uno de los pocos testigos que vino a favor de Poblitz era Monseñor Piñera, y que justamente el presidente Piñera viajó muchísimas veces aquí en Italia cuando se estaba celebrando este juicio, puede ser que se hayan expresado preocupaciones del gobierno chileno sobre este juicio. No quiero pensar que esto haya llegado a influenciar directamente a la Corte. Paz, sin embargo, de acuerdo a lo que me señalabas en alguna respuesta anterior, ustedes vuelven a confiar en la justicia, van a seguir con nuevas acciones, ¿no? Sí, 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 de hecho ahora estamos tratando de seguir con el proceso Cóndor, y yo creo que con el tiempo nosotros vamos a lograr construir realmente caminos que sean un poco más practicables, un poco más sencillos y un poco más rápidos, porque en realidad lo que pasa es que cuando pasa mucho tiempo, más el tiempo pasa, más es difícil en realidad recoger todas las pruebas necesarias, y quizás también muchos de los testigos que puedan reconstruir la historia, ya lamentablemente no estén más. Por ejemplo, la mamá ya después de la sentencia del juicio en contra de Poblitz se murió, porque estaba muy enferma cuando se estaba realizando el juicio. Por lo tanto, en este otro caso que vamos a tener, en este otro juicio del plan Cóndor, ella no va a poder entregar su testimonio, y este caso es uno de los tantos. Entonces perder la memoria de lo que pasó es muy grave, porque esto nos pone en la condición siempre más difícil de encontrar la verdad. Perfecto, Paz, quiero agradecer los minutos que has tenido para compartir con nosotros esta tarde aquí en CNN Chile. Un abrazo a la distancia para ti. Muchas gracias, hasta la noche.